Arrancamos en la segunda división y hablando de la selección de Osa que tendrá una difícil visita al estadio ST Center en Acerrí para medirse a la Asociación Deportiva Acerrí. Este duelo será el sábado a las 3 de la tarde y estará dirigido por el silbatero Jordan Méndez y sus asistentes Eric Sánchez y Esteban Arce. Los oseños marchan en la sexta casilla del grupo B con solo 3 puntos, con 3 goles a favor y 4 en contra. Seguimos ahora con el líder del grupo B. Hablamos de Cotobrus que también tendrá una salida complicada a suelo caribeño para medirse a la Asociación Deportiva Cariari en el estadio municipal de Cariari este sábado a las 3 de la tarde. El duelo será dirigido por Rigo Prendas quien se hará acompañar por Christian Foster y Josué Calderón. Los cotobrusenios marchan con 7 puntos en la cima del grupo B con 5 goles a favor y 1 en contra. Además, el equipo de Aspuma-Generaleña jugará en casa este sábado frente al Real Pocosí. El duelo se desarrollará en el polideportivo de Pérez Celedón a las 3 de la tarde. Este partido contará con el arbitraje de Benjamín Pineda, José Solórzano y José Montes. Los generaleños marchan en la tercera casilla del grupo B con 6 unidades. Además, han marcado 4 goles y recibido 3. Y finalizamos hablando del municipal de Pérez Celedón que visitará la Universidad de Costa Rica este domingo en el estadio ecológico. Mauricio Ray dice que la UCR es un rival complicado que les merece todo el respeto. Un equipo que está bien, que ya tiene el rato de estar jugando juntos, tiene jugadores importantes. Va a ser un partido complicado. El duelo será a las 1.30 de la tarde. Los generaleños son los líderes del torneo de verano con 13 unidades. Mismos que tiene también el Club Sport Herediano, Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés.